Gracias Diana, buenas noches, es un verdadero placer que nos acompañe esta noche en el noticiero teleprensa. Soy Carlos Toledo cubriendo las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Atrás levemente usted puede ver la aguja, así le llaman los almadoreños en este país, al monumento a George Washington. Vamos a comenzar el noticiero hablando acerca de los hispanos. ¿Votan todos igual, independientemente de que sean hombres o mujeres y que sean inmigrantes? Veamos. En Arizona ya se están contando los votos de la elección. Es en un cuarto sellado en el condado Maricopa, cada movimiento transmitido por la web al público. La mayoría de los que votó ya son republicanos, pero este es hoy un estado con población hispana aumentando. Arizona, considerado republicano sólido, hoy está más disputado. Un promedio de encuestas muestra que Donald Trump está apenas tres puntos por encima de Hillary Clinton. Para que se haga una idea, Mitt Romney ganó por nueve puntos al presidente Obama en 2012. El cambio es en parte gracias a nuevos votantes, como los Gámez. En Trump no confío. Creo que solo lo hace por diversión, por estar en televisión. Muchos también desconfían por declaraciones de Trump, como estas, hace unas horas en Ohio. Vamos a construir el muro en un 100% y México va a pagar por él. Pero para sus simpatizantes, como estos que aguantaron el inclemente calor en Florida, el hecho que Trump diga lo que piensa es lo atractivo. Creo que debe hablar lo que siente. Me gusta su parte agresiva y para mí es cuestión de libertad de expresión. Todos la tienen, incluyéndolo a él. Para Giovanni Romero, analista político y miembro de la Organización Mundial de la Salud, es normal que Trump tenga estos seguidores de regiones que han sido negativamente impactadas económicamente con pérdidas de empleos. Yo pienso que básicamente su mensaje ha tenido un gran repunte en estas áreas, las áreas sureñas de Estados Unidos, básicamente porque él se identifica con un sector, y se identifica con este sector que es más conservador en cuanto al aspecto de la inmigración. Conservadores es palabra código para amante de la ley y el orden. Los simpatizantes de Trump lo entienden cómo seguir las leyes migratorias tal y como están escritas sin excepciones. Pero en Washington, D.C., para líderes salvadoreños es más complejo que eso. Y lo que dice Trump, dicen, es demasiado simple y no es diversión ni libertad de expresión. Son vidas de personas. Ya que el candidato republicano nos acusa, nos hace muchas acusaciones graves y dice que va a ser deportaciones masivas. Hillary Clinton ha buscado capitalizar lo anterior. Imagínense tener un presidente que insulta a mujeres y a latinos. En esta campaña, Hillary Clinton parece beneficiarse de las palabras de Trump. Según el Centro de Investigaciones Pew, cuenta con 58% de intención del voto hispano contra 19% de Trump. Y entre las mujeres, 70% contra 13% de Trump. Y las mujeres son las que más votan. La candidata Hillary Clinton ofrece ayuda en hacer reformas migratorias, sino que también en propuestas donde va a ayudar más a la economía, a la salud. En cuanto a Trump, dicen analistas, su mensaje será popular en el centro o en el sur del país. Sin lugar a dudas, pienso que hay un segmento poblacional que se identifica con él, pero definitivamente no creo que sea el corazón de los americanos. Bueno, y como recordamos, el presidente Obama allá en 2012 logró más del 70% del voto hispano. Logró casi el 75% del voto asiático americano. Logró más del 90% del voto afroamericano. Lo que quiero decir con esto es que no solamente el voto hispano es el que es necesario para Hillary Clinton en caso de querer ganar la Casa Blanca. Es decir, lograr el voto de los hispanos, el voto de los afroamericanos, el voto de los asiáticos, sino que también tiene que tener el voto de los judíos, que mayormente votan por los demócratas. Por su parte, Donald Trump es muy fuerte, pero con los blancos sin educación que viven en el sur del país y que viven en el centro del país. Y no son muchos. Es decir, en un momento dado, un presidente en este país no puede querer depender de este voto para lograr ganar una elección. Bueno, ese es todo mi reporte por el momento. Regreso contigo Udiana, ahí en El Salvador.